Justo cuando los famosos pensaron que estaban a salvo, olvidaron que nosotros tenemos su número telefónico. Grave error. No me puedo calmar. Ay, no, 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 señor, usted es tan ridículo. Pero, Leo, te lo juro por Dios, marica, yo tengo una pauta comprada. No, y es mi torcia, qué horror. Aquí están las pegas de la amiga. Nuestra víctima, personaje polémico de la televisión, recordado por su papel de Liza en Los Reyes. Su nombre, Endry Cardeño. Bueno. Buenos días, ¿quién habla? ¿A quién le marca? A Endry Cardeño. ¿Qué parte? ¿De Carlos Pereira, del lavadero? Sí, hola, ¿cómo estás? Habla Endry. ¿Qué hay Endry, qué ha habido? Muy bien, gracias. Bueno, Endry, es que pues como estuviste en Cartagena y nosotros pues también trabajamos en esto del chisme y tú estuviste haciendo informes para Sweet, nos enteramos de que Natalia Peralta andaba furiosa contigo porque tú le habías quitado el protagonismo y que las habíamos visto a las dos peleando en un bar, en un restaurante en Cartagena. No, no he hecho ni cerca, o sea, eso sí, es verdad que es un chisme porque eso es una gran, 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 gran mentira. No, 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 no. A nosotros nos dijeron que las habían visto. No, no, mi amor, me atrevo a decir que están corticos de material y quieren intentar una cosa de esas para tener nota. Pero si estuviéramos cortos de material, no la estaríamos llamando, Endry, a decirle y a preguntarle cómo fueron las cosas. Es que tenemos versiones fidedignas. Entonces, si son tan fidedignas para que me llaman a preguntarme. Pues porque nos gustó. Así de incómodo como se está sintiendo usted por el comentario que le acabo de hacer. Así de incómoda me siento yo de que me vayan a levantar un comentario como en disputa con una señora como para lo que es para mí Natalia Peralta, una señora, una dama. Pero no se caen bien. ¿Cómo? No se caen bien. Si de verdad a ustedes les dijeron eso y no se lo están inventando, esto fue una persona muy malintencionada, queriendo ponerle un lunarcito negro a mi exitosísimo trabajo y figuración en Cartagena. Fue exitosísimo, Endry. Que viene muy, muy exitoso y mucha gente de prensa que estuviera trabajando se pudo dar cuenta de lo que significó de haber estado en Cartagena para muchísima gente. De todos modos, tenemos noticias de verdad, Endry, de lo de Natalia Peralta y las vamos a publicar. Lo que me molesta un poco es que si yo le digo a usted que no es así, usted no me crea. Pero es que los famosos siempre... Ustedes los famosos siempre son a negarlo todo. No, mi amor, yo fui al lavadero, yo estuve en su programa, yo no soy famosa de ridícula famosa, ustedes lo hacen famoso a uno. Y si yo me volví famosa, me volví famosa por mi trabajo, por mi responsabilidad, por mi puntualidad y por mi profesionalismo. Pero ¿por qué no puede aceptar que tuvo problemas con ella? Yo le entiendo a usted en su trabajo su necesidad de seguirme buscando la lengua. Hasta sé la pinta que usted tenía cuando pasó eso. Tenía cola de caballo, un vestido, un vestidito como de pañolón, como de seda. Y nos contaron la pelea con Natalia Peralta, que mejor dicho, no se fueron a los puños porque... Ay, no, mi amor. Porque ella es una dama. Disculpe, mi amor, yo no puedo seguir hablando con usted si usted no me regala su nombre, por favor. Carlos Pereira del Lavadero. Yo sé por qué el sentimiento y la necesidad de crearme este escándalo en este momento, lo tengo clarísimo. Pero ¿de dónde me está...? ¿Por qué? ¿Usted cree que...? Me encanta, por eso te digo, mi amor, me afecta, o sea, me afecta. Pero es que eso dicen todos los famosos de dientes para afuera cuando un medio les pregunta sobre otra persona. Pero seguramente usted de verdad tiene algún rencor ahí. Mi amor, si ustedes me conocieran o me conocen un poquito, me tuvieron en su programa, todo el rollo, saben que yo soy una persona franca y sincera y que si yo hubiera tenido algún problema con ella o con el que fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Pero usted entonces por qué cree que estamos diciendo eso, que ya me dijo yo sé de dónde vienen las cosas? No, no, digan de mí lo que quieran, o sea, lo que ustedes quieran, díganlo de mí. Nos contó una mujer además y que casi que las tienen que separar. Mi vida hermosa. Y además usted debe pegar mucho más duro que ella. Mi amor, primero que todo, ella es una señora casada. ¿Tú crees que si yo llegase a tener algún problema con una mujer, una señora casada, su esposo, iba a admitir una situación de esas? Yo a usted le tendría miedo también. A mí me daría miedo. Si quieres que te diga que es lo peor de todo, ese día que tú me dices que yo tenía puesta esa ropa, ese día el esposo de Natalia nos invitó a comer a un restaurante finísimo en Cartagena, donde estuvimos simplemente Natalia, su esposo, la directora del programa, Carlitos Giraldo y yo. De pronto la cosa fue porque además de lo del protagonismo, usted quería echarle los perros al esposo. Déjeme decirle algo, respete a la gente, no sea falta de respeto. No, pero yo no le estoy faltando el respeto. No, usted no tiene por qué llamarme a mí, aparte de que yo le estoy dando la información, le estoy atendiendo con todo el cariño. Entonces fuera de eso decirme a mí que es que yo le estoy coqueteando al marido de una persona, de una compañera de trabajo. Usted en TV Novelas dijo que quería un novio, esa era la oportunidad perfecta, el marido de esta que usted ya la tenía disminuida. Tú no puedes sacar una nota en base a tus suposiciones. No, pero es que no son suposiciones, son cosas de fuentes que yo tengo. ¿Pero cómo? ¿Pero tu fuente te dijo lo que tú me acabas de decir a mí? Sí. ¿Y yo creía que yo le estaba coqueteando al marido de Natalia? Sí, es que yo quería empezar suave con esto. Oye, qué atrevido, cómo me gustaría conocerte en persona. O sea, no sabes las ganas que tengo de tenerte frente a mí en este mismo instante. A mí también, Endri. Pues bien, venga, pueda. Pues ya voy para allá. No, 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 es que me parece inaudito, por favor. Endri. Sí, oye, ¿a usted no le da pena hacer lo que se está haciendo conmigo en este momento? Sí, solo me queda una cosa por decirle, Endri. Bienvenida a la nueva temporada de Pegas de la Mega. ¿Quién habla? Alejandra Azcárate. Ay, qué gracia, te odio. Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Endri, mil gracias, un besote y nos hiciste reír mucho. Salió muy chévere y un beso a toda la gente de Sweet, que sabemos que trabajaron muy bien y que fue un equipo muy bonito. Bueno, mi amor, muchas gracias. Un besote. Un beso. Chao.